Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper súper especial. Hoy estamos otra vez por el canal para hablar de un equipo que a mí sinceramente me parece un auténtico equipazo. Hoy vengo a hablar de un equipo al que yo quiero un montón. Hoy toca hablar de un equipo peruano. Hoy toca hablar otra vez de Alianza Lima. ¿Por qué? Porque Alianza es un equipo súper grande, un equipo que da mucho apoyo a mi canal porque mucha gente de Alianza me sigue y por eso hoy quiero volver a hablar de ustedes porque os quiero un montón y además este amor es recíproco. El caso Alianza es un equipo peruano que actualmente está patrocinado por la marca americana Nike, una marca que está haciendo un trabajo realmente espectacular y una marca que hace nada ha presentado la nueva equipación de Alianza. Esta es la nueva equipación que Alianza usará en 2023. Una equipación obviamente azul oscura, blanca y también, bajo sorpresa, roja porque esta equipación tiene el rojo en el logotipo de la marca americana Nike. Es una locura y a mí me encanta. Lo curioso es que hace poco por el canal he asociado a este equipazo con otras marcas. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho la marca Nike pero me encantaría que sinceramente llegara otra nueva marca porque Nike ya lleva un tiempo y me encantaría ver que Alianza ficha por una nueva marca. Y chavales, ojalá sea así. Pero también es cierto que a lo mejor la marca Nike renueva con Alianza. ¿Por qué? Porque los resultados están siendo excelentes y a lo mejor la marca Nike piensa en renovar con Alianza. Y chavales, vengo a enseñaros unas equipaciones espectaculares que a lo mejor Alianza Lima usará el año que viene. O sea, os he enseñado equipaciones de Alianza que están hechas por otras marcas, por la marca Hummel, por la marca Puma, por la marca Adidas, pero vamos a pensar que Alianza renueva con la marca Nike. Y si esto sucede, si renuevan, a lo mejor Alianza la próxima campaña, el próximo año, tendrá esta primera equipación. Son unas camisetas hechas por el Perú Somos Nosotros, una cuenta de Alianza que siempre hace un trabajo espectacular. Y ha dicho que a lo mejor así será la próxima equipación de Alianza. A mí esta equipación me parece una auténtica locura. Destaco este parche, el parche de campeones, y también destaco que es azul y blanca. Esto es normal, pero a mí me encanta. A mí esta equipación, sinceramente, me gusta bastante más que la actual. A mí lo que más me gusta de esta equipación es que en ella, en esta equipación, el azul es el principal. ¿Por qué? Porque en la nueva equipación el blanco manda, pero en esta hay más azul que blanco y a mí eso es lo que más me gusta. Y esta equipación es, obviamente, azul y blanca, pero hay más azul que blanco. Y es un detalle espectacular. El cuello está al completo de color azul, ¿vale? El cuello, de hecho, es un cuello tipo polo, parece que está al completo de azul. Me encanta y los cuellos así siempre quedan de locos. Y está en un estilo tipo polo y también en azul. Luego hay una raya, ¿vale?, azul que va por aquí. O sea, está el azul en el cuello y luego hay una raya azul aquí, ¿vale?, que llega hasta las mangas. Y después hay una raya vertical azul aquí, cerca del escudo, otra raya vertical azul cerca del logo. Y luego, antes de las mangas, hay otra azul y también otra azul. Me encanta, me encanta. Las mangas terminan en azul y también, obviamente, presentan rayas en azul y en blanco. El logo de la marca americana está en azul, pero rodeado de color blanco. ¿Por qué? Porque, obviamente, este logo coincide con una raya vertical azul. Entonces, para que se aprecie, lo han rodeado de color blanco. Y es un detalle a tener en cuenta. A lo mejor, así será la próxima equipación de Alianza, la próxima equipación titular. Y la segunda, a lo mejor, será esta. Esta es una auténtica locura. Es una equipación que, sinceramente, se parece mucho, mucho, mucho a la equipación que está utilizando el Liverpool. ¿Por qué? Porque el conjunto de Anfield tiene una segunda equipación con este mismo diseño. Pero, obviamente, no es así, porque la del Liverpool es blanca. Esta es verde y también azul marina. Ahora, el azul marino es el secundario. Antes era el principal, pero ahora es el secundario. Lo vemos en el cuello, en el logotipo de la marca Nike, que en este caso está solamente de azul. Y también lo vemos en las mangas. Las mangas es lo que más me recuerda a la actual segunda equipación del Liverpool. Y luego, en esta equipación, sinceramente, tampoco hay muchas cosas. Está el verde como color principal y ya nada más. Es verde, azul y muy, muy simple. Y la tercera, a lo mejor, a lo mejor, sería así. Esta es una auténtica locura. Es una equipación igual, bueno, igual no, pero similar a la primera. Y lo mejor es que es morada y blanca. Siempre Alianza, siempre Alianza presenta equipaciones moradas y blancas. Esto es costumbre y esto siempre sucede. Y esta es morada y blanca. Las rayas están en morado y también en blanco. El logo, en este caso, está también en morado. Y también está rodeado de color blanco, ¿vale? También está en color blanco. Y a mí me parece una auténtica pasada. Esta sería la tercera, la equipación morada. Esta, la segunda. Y esta, la primera. Unas equipaciones espectaculares que, a lo mejor, Alianza usará la próxima campaña. ¡Qué locura! ¿Os gustaría ver Alianza con estas equipaciones? A mí, por lo menos, sí. Están chulísimas. Ha sido un placer. Gracias por verme. Seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal. En Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a puntito de ser 8.000 personas. Ya somos 7.000 y vamos a por los 8.000. Un abrazo, gracias y hasta mañana. ¡Chao!